¿Qué es el cáncer de vejiga? Buenas tardes, soy el Dr. Aluna Barrete, les voy a hablar brevemente de lo que sería el cáncer de vejiga. Como una pequeña introducción, el cáncer de vejiga va a ser mucho más común en los hombres que en las mujeres, más o menos en una relación proporcional de 3 a 1. Cabe señalar que el 90% de los tumores del evotelio se originan en la vejiga, el 8% en la pelvis renal y el 2% restante en el ureter y la uretra. El carcinoma urotelial o de células transicionales es el subtipo histológico más común. Los otros subtipos histológicos lo constituyen el 3% de los tumores de células escamosas, el 2% de adenocarcinomas y el 1% de células pequeñas. Ahora hablemos sobre los factores de riesgo. Los factores de riesgo, dentro de los más comunes, vamos a tener de dos tipos, los ambientales y los de factores moleculares endógenos. Los ambientales pues tienen que ver con el tipo de trabajo o desempeño que realiza cada trabajador y las consecuencias que pueden tener en su vejiga. Y en cuanto a los moleculares o endógenos, pues ya hablaremos un poquito de los que vienen incluso genéticos. Dentro de los tipos de exposición ocupacional incluyen las aminas aromáticas, en los trabajadores de las industrias de la imprenta, en los que desempeñan trabajos con procesamiento de hierro, aluminio, pinturas, gas e incluso del curtido de pieles. Se mantiene la controversia en relación a la fenacetina y al paracetamol en si puede esto provocar un daño o no. En cuanto a los factores de riesgo más altos, vamos a tener al cigarro. Todos aquellos personas con un tabaquismo alto están muy propensos a triplicar el riesgo de tener un cáncer de vejiga. Ahora, hablemos del diagnóstico. ¿Cómo nosotros como médicos de primer contacto podemos detectar ciertas características que nos pueden llevar a pensar en un cáncer de vejiga? La hematuria se presenta en la mayoría de los pacientes con cáncer vesical. Es muy importante detectar esto, sobre todo cuando no hay dolor, y sobre todo saber si es hombre o mujer, y sobre todo la edad que pueda tener en el momento. No sería lo mismo que nos llegara un paciente de 20 años con problemas de orina si este fuera hombre o mujer, o si fuera un paciente con alto riesgo que ya tuviera arriba de los 60 años y que llegara con una hematuria. Estas son cuestiones que debemos detectar a la hora de que el paciente llegara a su consultorio. La hematuria puede ser macro o microscópica, puede ser continua o intermitente, y acompañada de síntomas como disuria, polaquiuria y dolor. Las pruebas diagnósticas son los estudios radiológicos más frecuentes realizados en conjunto con la citoscopía, y son parte de la evaluación de la hematuria. Y bueno, las técnicas de imagen comunes incluyen el ultrasonido de vías urinarias, holograma estrector, biografía ascendente, tomografía computarizada y resonancia magnética. Cabe señalar que el ultrasonido es una de las herramientas más comunes en los consultorios, ya que este puede encontrarse comúnmente hasta en consultorios de doctores de primer contacto. Ahora, continuando con la descripción de estas imágenes, en las imágenes de ultrasonido, dependiendo a qué nivel esté afectado, podemos observar hidronefrosis, si está este cáncer causando obstrucción. Y en caso de cáncer vesical, generalmente podemos ver una masa o engrosamiento en pared. Con el contraste, podemos ver el realce, y si causa obstrucción, vamos a poder ver dilatación del tracto urinario afectado. Aquí en este ejemplo, está habiendo una masa en pelvis renal y aquí está habiendo una masa en vejiga. Mediante urografía, podemos observar los defectos de llenado, como las estructuras que afectan. Por ejemplo, aquí está la pelvis renal, vemos este espacio en donde el contraste no llenó esta zona, por lo que está señalando que en esta zona hay una masa. Misma situación en vejiga, donde podemos suponer que aquí hay una masa que está ocupando un espacio. La masa estaría aquí, además está provocando una dilatación del ureter derecho. No siempre con el ultrasonido vamos a tener buenos resultados y tenemos que escalar al siguiente diagnóstico, que sería acompañado de una citología. La citología urinaria puede ser utilizada por el estudio de evaluación de pacientes con tumores uroteliales. La citología urinaria positiva puede indicar un tumor urotelial en cualquier sitio del tracto urinario. Es el de la sensibilidad más alta en tumores de alto grado y de menor en bajo grado, teniendo mayor utilidad en presencias de cáncer in situ. Recordemos que el cáncer in situ es de los más peligrosos que podemos tener hasta en un 90%. Entonces el diagnóstico de cáncer de vejiga finalmente depende de un examen citoscópico y la confirmación histológica. La descripción cuidadosa de los hallazgos citoscópicos son necesarios e identificarlos como el sitio, el tamaño, el número y la característica de los tumores y las anomalías de la mucosa. Ahora para finalizar hablaremos del tratamiento farmacológico y del tratamiento no farmacológico. Dentro del farmacológico podemos observar que la terapia intravesical adyuvante que se utiliza en el cáncer de vejiga no músculo invasor es con inmunoterapia y quimioterapia, con un esquema de inducción y mantenimiento. La quimioterapia sistemática forma parte de las alternativas de manejo en los tumores vesicales musculo invasores como tratamiento primario no adyuvante y o adyuvante a la cistectomía y a la enfermedad recurrente y o metastásica. Dentro del tratamiento no farmacológico, el tratamiento inicial de los tumores vesicales es la resección transguretral endoscópica. La resección completa y correcta es esencial para la adecuada etapificación. El estándar del tratamiento para pacientes con un tumor musculo invasor es la cistectomía radical. Dentro de lo que sería la radioterapia, esta constituye una herramienta de manejo en los tumores vesicales de etapa T2 a T4, principalmente asociados a la quimioterapia. Bueno, este fue un breve resumen de lo que es cáncer de vejiga. Espero les pueda ayudar a ustedes como médicos de contacto, de primer contacto, médicos generales, cuando tengamos la oportunidad de tener un paciente con sintomatología que nos lleva a pensar en algún momento en cáncer de vejiga. Esto, como les digo, es prácticamente una reseña muy leve de lo que podemos encontrar en nuestros consultorios. Espero les pueda servir y sería todo de mi parte.